Raras piscinas de esa muera llena de vida microbiana han sido descubiertas en aguas profundas en el Golfo de Acaba, una extensión norte del Mar Rojo. Estos lagos submarinos salados guardan secretos sobre la forma en que se formaron los océanos en la Tierra hace millones de años y ofrecen pistas sobre la vida en otros planetas según sus descubridores. En asociación con OceanX, Sam Purkis, presidente del Departamento de Geociencias Marinas de la Universidad de Miami, y su equipo hicieron su descubrimiento a 1.770 metros debajo de la superficie del mar utilizando un vehículo submarino operado remotamente. Las piscinas de San Muera son uno de los ambientes más extremos de la Tierra, pero a pesar de su alta salinidad, química exótica y falta total de oxígeno, estas piscinas están llenas de vida. Ubicadas cerca de la costa, estas piscinas extremadamente saladas y sin oxígeno conservan información sobre tsunamis, inundaciones repentinas y terremotos en el Golfo de Acaba que tuvieron lugar hace miles de años.